¿Qué tal? ¿Qué tal amigos y amigas? Ya saben quién soy. DJ Vente Sonido Cubo y este día nos encontramos en el Salón Monte Carlo, 29 de diciembre de 2018 todavía. Cerrado el año con el evento de los adiós de los siguientes queridos. Estamos en los 15, 15 años del día que nosotros vienen. Así que, alrededor tenemos un poquito las escenas del baile, las fotos y ya sabes, calidad y experiencia con nosotros. DJ Vente trabajando con una vida chica, pero con mucha calidad. Un buen saludo y bendiciones para mis hijos Chequys y Bercho Verde que están contigo y para mi público que nos acompaña esta bonita noche. ¡No está que loco! ¡Salud! ¡Feliz año público bonito! Cuídense, nos vemos porque siguen caños y Dios te los bendiga. ¡Vamos!